Y nos despedimos con una película de la tierra, Toscana, producida en Valencia, grabada en Segorbe. Correcto, bueno, se grabó en Segorbe y aquí al lado también, en los estudios que tenemos al lado de donde estamos ahora mismo. Bueno, sí, Toscana es una película sencilla, una comedia, para pasarlo bien, en un bar que se llama Toscana, ahí transcurren unos personajes, y bueno, está Malena Alterio, Edu Soto, Pau Dural, director y actor también, y bueno, es una película que habla de los problemas personales, los problemas económicos, actuales, los psicológicos, pero en plan comedia. No es una película para aburrir ni para pensar en más, a mí me ha entretenido. Pues hoy, películas que traemos para entretenernos de cara a este fin de semana, todo, recomendaciones que hacemos desde aquí para disfrutar este fin de semana. Sergio, como siempre, un placer, y nos vemos el miércoles que viene con más cine y más series. Ahí estamos.